Ay, Dios mío. Te doy cinco minutos. Cinco. Ok. No te preocupes. Esto va a ser rápido. ¿Listo? No, ábrelo. Quiero que lo abras. Quiero que lo veas por ti misma. Es un ultrasonido. Pablo no te ha dicho nada. Ay, conociendo a Pablo como es. Tengo nueve semanas de embarazo. Sí, como lo oyes. Pablo y yo vamos a ser papás. Y él hace mucho tiempo que lo sabía. Edith González regresa a Telemundo como Eva la trailera. La vida es como la carretera. Una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Soler.